Mucho se conoce de los hoteles de lujo que maneja la empresa de Rafael López Aliada, pero muy poco de los problemas judiciales que hay detrás. Como del Century Lodge, el hotel más exclusivo y costoso de Machu Picchu, cuya ampliación de la concesión fue irregular. Al salir de este santuario histórico, nos sorprendió encontrar un hotel, el único que existe en Machu Picchu y que inicialmente fue el albergue de los arqueólogos que trabajaban en las ruinas. Vamos a retroceder a 2013, cuando el exgobernador de Cusco, Jorge Tito, firmó la ampliación por 10 años más para la concesión del Century Lodge a favor de Perú, Belmont o DLSSA, pese a que no contaba con sustento técnico ni aprobación del Consejo Regional. El exgobernador de Cusco firmó este acuerdo en diciembre del 2013, cuando ya había sido sentenciado por corrupción e inhabilitado de la función pública. Por estos hechos, la Contraloría señaló que la ampliación de la concesión fue irregular. La Procuraduría de Cusco debió defender los intereses del gobierno regional a través de un arbitraje, tal como lo indica el contrato y una resolución del Poder Judicial. Pero el Procurador de Cusco, Pedro Galicia, resume su gestión en tres años de presuntas omisiones que le han permitido a Perú-Belmont mantenerse como titular del Century Lodge. Por esta razón, la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría abrió investigación a Pedro Galicia, tras permitir que la empresa Belmont siga beneficiándose económicamente del Century Lodge, pese a que obtuvo la ampliación de la concesión de forma irregular. Cabe recordar que este no es el único problema que afronta Perú-Belmont de Rafael López Aliaga, pues en 2020 intentó despedir a 30 trabajadores sindicalizados y 4 no sindicalizados de los hoteles Monasterio y Century Lodge, acción que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo rechazó. Lee esta y más investigaciones periodísticas ingresando a huayca.p